Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de Mira el Campo, donde estamos enseñando todo sobre el campo, sobre cómo aprender del campo, todos los conocimientos que nosotros tenemos, los estamos llevando a todos ustedes para aprender. Hoy estamos con mi sobrino, ¿cómo es que te llamas tú? Santiago. Santiago, estamos con Santiago aquí y hoy vamos a mostrarle algo bien elegante. Santiago va a estar acompañándonos hoy en este video y en otros videos. Santiago, ¿esto qué es? Café, ¿cierto? Esto es el cuncho del café, ¿no Santi? Sí. Bueno, el cuncho del café tiene su secreto. Hoy muchas veces en nuestra casa lo que hacemos es tirarlo por el lavaplato, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? El cuncho del café, ¿qué tiene? ¿Y qué podemos ver con el cuncho del café? El cuncho del café lo vamos a coger, en vez de botarlo, por el lavaplato, por el sifón, ¿qué pasa? Lo vamos a coger a nuestros cítricos, esto sirve para todo, para cualquier planta, para cítricos, para nuestro jardín, para nuestra agricultura, así sea, cultivos. ¿Qué vamos a hacer, Santi? Vamos a echarlos ahí por los laditos, ¿sí? Alrededor de la planta lo vamos a echar y poquito, ¿sí? Vamos a echar. ¿Para qué nos sirve esto? El café nos va a servir para retirar plagas de nuestros cultivos, ¿sí? Cualquier plaga de nuestros cultivos que llegue a nuestras plantas, ¿qué va a pasar? Que las va a retirar como la hormiga, el trozador, todas esas plagas lo va a retirar de nuestras plantas. Y vamos a aplicarle a otras plantas que tenemos. Aquí también en unas matas de maíz que tenemos aquí en nuestro cultivo. Y estamos con Santiago. Santi, ¿para qué más plantas sirven el cunche de café? Espere un momentico con Santi. Santi, el cunche de café es lo que nos sobra, ¿no? Después de hacer el tinto bien rico y delicioso, y nos sobra pues todo lo que es el cuncho, el conche, el residuo, ¿cierto? ¿Para qué planta nos sirve, Santi? Para el maíz, el tomate, la fresa, el café, el limón. Oiga, amigos, gente que nos vea atrás de nuestras redes sociales, mire, aquí enseñando a los niños, los niños también, mire. ¿Cuántos años tiene usted, Santi? Cuatro. Cuatro años, y mire que ya sabe cómo se trabaja el campo y para qué sirven los productos, ¿no, Santi? Ajá. Listo, mire, para la fresa, para... Entonces vamos a echarle al maíz. ¿Cómo le echamos al maíz, Santi? Vamos a echarle acá, alrededor de la planta, ¿no, Santi? Eso, échale. Ajá. ¿Qué va a pasar con esto? Que esto va a ser un repelente. Aquí no van a arrimar las hormigas. Ni nada. Ni nada, ni el mochador que viene a mocharnos nuestras plantas. Ni las lombrices. Ni las lombrices, ni nada de eso. Lombrices que se comen las hojas. Que se comen las hojas, ¿no? Entonces, mire, amigos, lo que hacemos con lo que nos sobra de la cocina y más del café, que todo a veces cae, todos los días lo consumimos. Esto va a ser como repelente y no va a llegar ninguna plaga para nuestras plantas. Las plagas vienen porque como el panto crece mucho. Ajá. Y como no hay nada. Ajá. Ni café. Ajá. Y otros no les echamos, se comen las hojas. Las hojas. Eso. Bien, Santi. Así es. Los niños aprendiendo y enseñándole también a los niños, ¿no, Santi? Sí. Sí. Bueno. Ya. Le echamos de a poquitico la raíz. Ya que la fresa es, esto es importante lo del café para la fresa. ¿Por qué, Santi? Porque es que la fresa, mire, Santi. La fresa, la babosa y las hormigas se la comen, ¿cierto? Sí. Y con el café, ¿qué vamos a hacer? Que no le van a llegar las plagas, ¿no, Santi? Y no se la van a comer. Eso. Vamos a echarle a otras plantas. Ya. Ya, estamos aquí con Santi echándole a las matas de frijol, ¿no, Santi? Sí. Mire, estamos echándole aquí el acerrín del café al frijol para que no lleguen las plantas y, digo, no lleguen los insectos y se nos coman los frijoles, ¿sí? Miren, pues, Santi, echemos la de al lado allá. Uy, cuidado. Acá, esta de aquí. También de aquí. Listo. Bueno, así estamos aplicando este mucho de café que nos sirve para todas las plantas. Y vamos, Santi, por acá. Aquí tenemos también las plantas de... ¿De café? No, esto no es café. Esto es pimentón. Los pimientos. Vamos a aplicarle también aquí a la raíz porque para que no... ¿Por aquí? Para que no lleguen las plagas y se nos coman nuestras plantas. Entonces... Y las hojas. Las hojas, ¿qué? Ellas se las están comiendo, ¿ve? Ajá. Entonces, el secreto del cunche de café es importante para jardín. Para todas las plantas podemos utilizar el cunche de café, ¿no, Santi? Ajá. También sirve para el café. Ajá. La fresa, el frijol. Todo eso sirve. Miren, muchachos. Aquí está en la aquí. Ajá. Las habichuelas. Las habichuelas. El tomate. Miren. Y ya cuando se descompone, ¿qué pasa? Que esto nos sirve como abono también, ¿sí? Miren, aquí tenemos nuestras plantitas de habichuelas. Aquí tenemos... Es una huertilla que tenemos. Y estamos aplicándole. Y estamos aplicándole para que no se... Aquí es muy sustentable para que llegue el mochador y se nos coma las plantas. Entonces, amigos. Cuando... Ahí está, pues, el secreto del cunche de café que sirve para todas las plantas. Cuando no vean estas cosas, se hacen que se muele. Ajá. Bueno, estamos con Santi y nos vamos a despedir en un momento. Bueno, amigos, ya estamos aquí finalizando nuestro video. Ya le dijimos el secreto del cunche de café. Ya desde hoy no lo van a volver a botar porque nos sirve como repelente para nuestras plantas. Bueno, Santi, vamos a despedirnos de nuestro canal. ¿Cómo dice? Bueno, amigos. Bueno, amigos, los invitamos. Los invitamos, diga. Los invitamos. Para que se suscriban. Se suscriban. A nuestro canal. A nuestro canal. De Mirá el Campo. Y denle muchos... ¡Likes! ¡Muchos likes! Muchas gracias. Hasta el próximo video, diga. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Porque Santi Adán, adelante, nos va a acompañar para muchos videos, ¿no? Sí. Bueno. Así es, amigos. Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y nos vemos en el próximo video con Santi. Muchas gracias.